de... Que mintió la Méndez. Ay, por favor, y ahora con Verónica Castro. Resulta, más, le estaba diciendo de la mentada asistente, que es Lizzie. A Lizzie la conoció, fíjate, te voy a platicar la historia para que tú también se la cuentes bien a Verónica Castro, porque ahora resulta que es su gran representante cuando la mujer andaba mojando virote en agua. No llegó a pedirle, te lo juro, llegó en Monterrey cuando... Era fan y llegó a pedirle regalados dos boletos a Rubén Lara porque no tenía dinero para entrar a ver la obra. Dice que era ferviente admiradora de Verónica Castro. Que era de chiquita, pero picosa. De chiquita, de la obra chiquita. Cuando andaban de gira. O sea, cuando andaban de gira en Monterrey, se fueron ahí y ahí llegó esta mujer y casi se le inca a Rubén Lara diciendo es que por favor, yo soy fiel admiradora, no tengo un centavo para entrar a ver la obra, pero mire, ella lleva todos sus pósters y todas esas cosas que coleccionan. Pues yo lo dudo, porque ella trabajó con la familia Asada. Bueno, pues no. Entonces, ¿por qué llegó me indicando dos boletos? No tenía dinero y eso se lo dijo. Bueno, finalmente le dan el acceso. Bueno, ustedes a veces no traemos efectivo. Ay, por favor, ahora resulta. No, ahora resulta. Traemos la Minotauro, traemos la Minotauro, sí. A veces yo también no traigo. ¿La conoces? ¿Alguna vez la has tenido en tu mano? Por favor. Ni negra, además negra, ¿verdad? A veces traemos la Minotauro y no traemos efectivo. Ay, pobre. Bueno, la cosa que llegó con Rubén Lara, le regala los dos boletos y ahí mismo Rubén se compadece de ella y la va y la mete al camerino para que se tome la foto típica. Y le entregue los póster. Y le entregue los póster y todo y le autografía todos los discos y demás. Y ahora resulta, ah, esto te lo tengo que comentar, a ver, Caffie, que le dio tremendo jalón ahora que estuvo Caffie en Acapulco, que se la quitó, se la arrebató a Caffie. Tú la estás entrevistando, Caffie. Me dijeron que tú estabas entrevistando a Verónica Caso y que te la jala la mentada a Lizy y que le dice, vámonos, que ya no terminó de hacer bien la entrevista a Verónica. Mandó a subir la música. La música. Mandó a subir la música. Ahí está. Y entonces ya por eso terminó la entrevista porque ya se oía mucho ruido y ya no se oía lo que estaban hablando ustedes. Eso sí, eso sí. No, yo vine y lo conté. Sí. Ahí está. Entonces no digas que finalmente. Yo creo que ahí hay cosas ríspidas ya. Claro, sí, sí, sí. Sí, lo conté. Ah, bueno, por lo menos. A mí no me lo he contado. A mí no me pasa en el dictado. No, a mí tampoco me pasa en el dictado. Pero sí le lamentes que no. Le había subido la música y ya no podía. Sí, sí, sí. Sí le lamentes que no sea mi tomada. O a lo mejor eso fue por el lado de Verónica que le había dicho, en cuanto ya llegue esta loquita me le sube rápida para que ya me deje de molestar porque dice que no estuviste ni en la cena. Ah, o que te fuiste con el diputado. Ah, bueno, pues obvio, ¿verdad? Ay, sí. Pues oye, yo que iba a estar ahí con la chicuela y con todas ellas, mejor me fui a la habitación con el diputado. Pues sí. A seguir gastando del erario. No, me dijeron que te dieron cenando en el Baikal con el diputado. Sí, sí, sí. Sí, yo también vengo con comadres allá en Acapulco. Un saludo a mis comadres de Acapulco. Con todo cariño. Así es que nadie me pasa dictado. De café ya lo sabe. Sí, pero que no sea mi tomada porque ya ves que también luego eso de también un día que dijo que Barack Obama le había hablado para preguntarle por la salud de la señora Marta. No, no. Eso tú lo inventaste casi. No, lo di en una entrevista en Estados Unidos. Necesito ver la entrevista. De una entrevista en Estados Unidos en el Gordo y la Placa. El testigo, ¿dónde está? Dijo que el señor Barack Obama, dice, amo al señor Barack Obama, me habló el otro día para preguntarme por la salud de mi mamá. ¿Tú crees que el señor Barack Obama va a poder detenerse en la salud de una enferma? No. No, casi. Con todos los... Te contaron mala historia, yo creo. Lo vi con mis ojos en el Gordo y la Placa en la entrevista. Lo vi con mis ojos. Lo vi con mis ojos. Ay, bueno. Oye, bueno, vámonos.